hola hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien bienvenidos a otro vídeo más aquí en su canal de Irma Herbalife Plus así es que vamos a ver un pequeño tutorial de cómo suscribirse a un canal ya que muchos me han preguntado cómo se hace personas que a lo mejor no se han suscrito anteriormente en algún canal aquí les dejo los pasos aquí podemos buscar el nombre de la persona en este caso Irma Herbalife Plus ustedes lo escriben ahí yo ya lo tengo escrito entonces aquí nos aparece el canal nos aparece Irma Herbalife nos aparecen los vídeos suscriptores y aquí es en donde le podemos picar de una vez suscribirse pero podemos entrar en el canal para ver qué hay de contenido y pues nos aparece este vídeo como como algo muy importante que está en la principal de todo el estado de vídeos y aquí pues nos va a aparecer todos los vídeos en vivo que se ha subido algunos shorts de pequeños y cortos vídeos entonces vamos ya empezando atrás entonces nos vemos que está muy interesante y ya nos suscribimos aquí es en donde debemos de poder aplicar suscrito ya estamos suscritos a este canal entonces esta es la la el paso de suscripción te vamos a poner en la campanita lo cual vamos a activar aquí todas para que nos llegue las notificaciones de sus vídeos que sube en este caso este es mi canal se pueden suscribir en este caso podemos ver este este vídeo por ejemplo aquí hay un vídeo y entramos en ella y pues aquí le podemos en este caso poner like vamos a ponerle like que nos gusta es muy importante para apoyar a los creadores de youtube dejar nuestro like en cada vídeo que vemos si entramos para apoyar la comunidad de igual forma también aquí está la opción de compartir podemos compartir en cualquiera de las plataformas por ejemplo aquí podemos copiar el link para poder pegarlo en alguno de nuestras redes sociales por ejemplo en facebook aquí nos tira la opción de que si vamos a enviarle algún conocido en messenger y también aquí nos tira la opción de facebook para poderlo publicar de manera más en nuestro perfil de facebook aquí en whatsapp podemos publicarlo en nuestro estado o con alguna persona y aquí por mensaje normal en telegram también podemos enviarle a alguien en nuestro correo igual si tienen snapchat también te da la opción entonces podemos compartir allí con esta flechita que está acá entonces o podemos guardarlo allí en youtube no entonces pues bueno este es prácticamente los pequeños pasos breves aquí vemos por ejemplo un en vivo que se hizo entonces pues bueno podemos entrar en ello cuando hay un en vivo pues también aquí por ejemplo pues vemos el chat podemos ver el chat las personas que estuvieron mensajeando y este es el chat en vivo vemos la gente que estuvieron mensajeando en este chat y aquí podemos darle me gusta para apoyar y aquí podemos dejar un mensaje por ejemplo podemos escribir gracias por por el vídeo entonces podemos escribir y darle aquí nuestro como se llama enter y ya aparece nuestro mensaje aquí aparece ya el mensaje que estuvimos dejando así es que muchas gracias por haberse conectado y visto este pequeño tutorial de vídeo si les gustó por favor suscríbanse dejen su like me gusta y su comentario para ver algunas sugerencias alguna sugerencia alguna felicitación y también pueden comentar me pueden de igual manera compartir para que esta comunidad crezca muchas gracias y que se la pasen súper bien